El 5 de diciembre del año 2014, el suscrito como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, remitimos nota al Director General de la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia de la República, para que, despojándonos de las prerrogativas que nos concede la Constitución y la ley, se procediera a realizar un áudito y análisis acerca de las cuentas bancarias, bienes inmuebles y bienes muebles que se encuentren a nuestro nombre o compartido con nuestros familiares. Desde el 1 de enero del año 2011 a la actualidad. Y se le informó y solicitó a la Unidad de Análisis Financiero que, de descubrir indicios o pruebas de la posible comisión de delito, están total y absolutamente autorizados para informarlo por escrito inmediatamente a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que proceda conforme a lo que establece el Código Procesal Penal del año 2008. Copia de la nota esta, remitida a la Unidad de Análisis Financiero, el 5 de diciembre del año 2014, también fue enviada al Presidente de la Asamblea Nacional, al Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y a la Directora, a la Administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. El día viernes 2 de enero recién pasado de este año en curso, conversé con el nuevo Contralor General de la República, informándole que en su despacho, a la hora que estábamos conversando, iba a reposar un oficio solicitándole que interpusiera sus buenos oficios e impartiera las instrucciones pertinentes con el propósito que iniciase la misma investigación y tomara idénticas acciones, porque él tiene en su despacho las declaraciones de bienes que el suscrito presentó desde el año 2000, las actualizaciones, las dos actualizaciones que se presentaron, las tiene depositadas, para que compare el contenido de esas declaraciones juradas de bienes con el nivel de vida que tiene el suscrito actualmente, las cuentas bancarias, los bienes muebles o inmuebles, que estén a mi nombre o estén registrados, compartidos con algunos de mis familiares, y en caso de percatarse de sospecha o evidencia de la posible comisión de un hecho punible, que inmediatamente lo informe a la Asamblea Nacional para que se proceda de acuerdo al Código Procesal Penal del año 2008. Desde este podio, y en el marco del presente acto de rendición de cuenta, exhorto, insto y motivo a los restantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de los tribunales superiores, a los jueces y a los jefes de las oficinas administrativas a realizar lo mismo y solicitar a las autoridades correspondientes el áudito de sus bienes y la comparación con las declaraciones juradas previamente entregadas. Diez puntos, diez pilares, muy interesante, y sobre todo el cierre que dio el presidente de la Corte, donde dijo que él había presentado su declaración de bienes patrimoniales, la de él, y donde inclusive dijo que hasta le había pedido a las instituciones de investigación de la parte patrimonial. Siento que es interesante cuando un presidente de un gobierno del Estado da un paso como ese, como lo hizo el presidente de la Corte, como lo hice yo también, y no solo eso, sino que invita a los otros miembros de la Corte a seguir ese camino. Creo que en el país se está construyendo un ambiente, una tendencia hacia la transparencia, y la ciudadanía está pidiendo más, y eso está bien, y hay que dárselo. Pero lo importante es la tendencia, yo creo mucho en tendencia, hay una tendencia hacia la transparencia, hacia la honestidad, hacia la decencia y hacia la rendición de cuentas en las actuaciones en la vida pública.